La regla, ¿cuántas veces has escondido tu toalla higiénica para que nadie la vea? ¿Cuántas veces le has pedido a tu amiga que te tape para que nadie vea si es que estás manchada? ¿Cuántas veces tu amiga te ha prestado una toalla porque en el colegio no hay una? ¿Cómo fue tu primera vez con la regla? Todas estas cuestiones las comentaremos con tres adolescentes para que nos cuenten cómo es vivir la regla en el colegio. ¡Hamuchis warmis! Hoy estamos con Rosario de Huancabelica, Candy de Ucayani y Milarios de Carabello. Estuve en mi casa y en la noche yo me quedé dormida y pensé que estaba con cólico. Era un dolor, como cualquier dolor. Entonces, al día siguiente amanecí como chavocadas, ¿no? Y pues me fui a servicio como en la sangre. Entonces, obviamente, un cópito que sí me no sabía cómo no. Lo único que hice es contarle a mi mamá y mi mamá me ayudó con este tema. A mí me la menstruación me dio a los 13 años que me estaba jugando el deporte, en la campeonata, ¿no? Y yo sentía que mi cuerpo raro y decía que me oriné y me fui al servicio y noté que era sangre, ¿no? Y de ahí no volví a jugar ya y de ahí me fui corriendo a su casa de mi mamá, diciendo que, mamá, ¿qué me está pasando? ¿Me está viendo mi sangre? Y mi mamá, de lo que me respondió, bueno, es algo normal de las mujeres. Estás en esta etapa de adolescencia. Mi mamá vino, me explicó, me ido a comprar las toallas. Y justo un tiempo antes ya habíamos hablado sobre la menstruación por la curiosidad que había escuchado la palabra, ¿no? Entonces, me dijo que era normal, que algún día me iba a venir, pero nunca me dijo cuándo era el momento. Entonces, me asusté en ese momento porque no sabía que se trataba de eso. Ya después, cuando fui al colegio, como era casi la primera alumna del salón que tenía la menstruación, entonces, escuchaba a un chico decir que le daba entonces como que eso me hizo sentir un poco mal, ¿no? Después, este, el profesor, como es una etapa irregular, uno no sabe cuándo le va a venir y cuándo no. Entonces, un día así me vino de la nada en mi colegio, después de ir al recreo y pues al salón le dije al profesor y el profesor no supo ayudarme, simplemente me dijo, ay, no sé, es un caso de mujeres. En la escuela tienes tu toallita y la pones como súper ahí. Claro, muchas veces le sunde. O simplemente te da vergüenza hasta ir a comprar a la botica, a la fotocopiadora porque hay hombres alrededor. Y le dices despacito. Sí, claro. Señora, por favor, una toalla. No, 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 sí. O sea, como decíamos, es como contrabando, entonces si compras tu toalla en una bolsita negra para que nadie la vea. Sí, nadie lo nota. O muchas veces ni siquiera te paras cuando sientes que te has manchado o algo, ni siquiera te paras. Te quedas en la llena. De 10, 4 adolescentes faltan a la disposición en el primer día de su menstruación. Claro, eso también se da porque, o sea, no contamos con un ambiente adecuado para realizar el higiene natural, ¿no? Muchas veces vamos al baño y no hay agua, no encontramos toallas higiénicos y mucho menos vamos a encontrar toallas higiénicas. O sea, el colegio no está preparado para nosotras, para nosotras que estamos en estos días. Sí, de allá en Huancabelica hay muchas zonas rurales donde que allá no cuentan con desagües, tampoco cuentan con agua y por lo tanto solo cuentan con letrinas. Las letrinas están unidas y están construidas con calaminos. O sea, una calamina separa la letrina de las mujeres y la otra de los varones. Ahí están los lavaderos y todo se incomoda, ¿no? Por la privacidad. Claro, por la privacidad y una chica ya no se siente cómoda, no se siente cómoda sobre todo en la institución. Sí tenemos silencios higiénicos pero no tenemos o sea, hay pero no lo abro, no sé por qué. Cerrado. Está cerrado. Alrededor del colegio hay casitas atrás. ¿Ya? Ya hay y cada casita tiene su letrina o su baño y nosotros lo que hacemos es prestarle a ellos, a esas personas para poder ir y cambiar la toalita de todo eso. Por ejemplo, yo prefiero no ir al servicio higiénico y esperar hasta la salida para ir a cambiar la habitación porque es totalmente incómodo que no haya agua encima, a veces los ranches están sucios y es totalmente incómodo. Cada cuerpo es distinto. Probablemente haya una chica que sí que puede hacer los ejercicios con la menstruación pero hay otra que no, que nos duele y que muchas veces los profesores a mí también me ha pasado no andar por reías el ejercicio que he mandado. Bueno, en ese caso del curso de educación física hay algunos docentes que lo toman que es algo normal y tú puedes hacer ejercicios en esa etapa, en esos días. O sea, lo toman así como cualquier cosa también. Es que, ¿por qué lo dicen porque ellos no lo sienten? Claro. Nosotros como mujer lo sentimos. Y no solamente los docentes que son varones sino también hay docentes que son mujeres y también no, ¿cómo vas a estar así? Que es una etapa normal y que, ¿cómo yo estoy haciendo ejercicio? Es normal, al contrario, tienes que hacer ejercicio. Pero como dicen no todas mujeres que no somos iguales, ¿no? El mismo hecho que ellos se aíslan en esos temas o también ¿al qué dirán? No siempre nosotras solemos contar a los chicos que estamos en esa etapa, al contrario, nos sentamos ya en el costado y así para que no se enteren, ¿no? Y si una de mis compañeras quizás, son isregulares, están en esa etapa, nada, solo contar a la compañerita del costado, decirla en voz baja, son así, pues nada, no sé, y prestarle la toalla, si ella cuenta con eso. si no cuentan, también es difícil porque allá tenemos un cafetín, tienes que ir al cafetín. En el cafetín hay dos entus que están desayunando, almorzando, están ahí compañeros o así y o sea, es un, es dificultoso ir a comprar. Allá en Huacavelica hay muchos adolescentes que no entienden el castellano, no hablan el castellano muy claro y a veces uno va, está explicando, pero que uno atiende simplemente por hacerle caso, por no quedar mal, ¿no? Y yo pienso que también deben hablarnos en quechua, ¿no? Y por ejemplo, también en candy, yo sé que en allá otras no hablan el castellano, ¿no? Y deben hablar en nuestra lengua, materna para así nosotras entender mucho mejor, Porque también hay madres de familia que todavía este tema lo ven como cualquier cosa y no conocen, Y cuando tienen hijas o personas así, adolescentes en su entorno no saben cómo compartir, hablar. En caso, en mi comunidad Santa Recita, sí lo hacemos así. Se va un profesor o se va una formera que domina el Chiquillo para poder ayudar a los demás, a los adolescentes, a los demás. Porque queremos una escuela que trabaje conjuntamente con el Ministerio de Salud, porque me ha pasado el caso de que también he sido a través del colegio y he tenido la intención de hacer que el Centro de Salud vaya a mi colegio a poder dar charlas a mis compañeras, a mis compañeros, a hablarles sobre estos temas, ¿no? y me dijeron que yo vaya, pida ayuda a mi director, a la directora, para que, o sea, manden un oficio a la posta para que la posta pueda ir. Entonces, yo fui donde las autoridades del colegio y me dijeron, este, ya, ya lo vamos a hacer, ya, y nunca se dio, nunca se pudo concretar esto porque no hay un trabajo, este, conjunto, o sea, no, necesitamos escuelas que trabajen conjuntamente con posta, necesitamos Ministerio de Segunda y nos puedan dar a nosotros una comodidad. Sí, si bien es cierto ha sido un tema tabú durante mucho tiempo, pero no tiene por qué seguir siendo un tema tabú. Sí, y si como ustedes dicen el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud trabaja en conjunto, vas a poder abordar dos necesidades que se tienen. Uno, el hecho de que se implementen en los colegios las toallas, las pastillas y todo lo que se necesite y además con el Ministerio de Educación conjuntamente se podría hacer la concientizar a las personas de que esto es algo normal y que debería haber más empatía, no tener asco. Y que también ya va a ser el machismo. Exacto, y también va a ser el machismo. Este ha sido el episodio de hoy hablando sobre la menstruación. Muchas gracias Rosario, muchas gracias Candy, muchas gracias Milagros por acompañarnos a hablar de este tema. que ya no tengan que tengan más vergüenza que tengan confianza a sus más padres o a sus profesores. Eso es lo que yo diría que ya no más. Y decirles también a los que no entienden gracias. Rompamos con estos tabús, rompemos con estos estereotipos que nos han tenido encerradas y calladas por tanto tiempo la verdad. Así que chicas, les digo que que sean libres, que sean orgullosas de sí mismas y que pues tengan la máxima confianza con sus padres que son ellos que nos pueden ayudar. Y como mujeres somos líderes, somos capaces de hacer muchas cosas a pesar de estos dolores de la regla, somos capaces de realizar muchas cosas. Y bueno chicas, tenemos el voz y el voto y sé que nos van a escuchar y nosotras somos el cambio de nuestro país, no solo somos el presente sino también somos el futuro de nuestro país. Vivamos nuestra regla con libertad, sin vergüenza. Ustedes también pueden contarnos sus experiencias con el hashtag Hablemos de la Regla. Y ya lo saben, ¡Cambiemos las reglas! Suscríbete, comenta y comparte, tenemos mucho más que decir. Mírame, ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza.